Muchas gracias Carlos, hasta luego. Ya está con nosotros nuestro invitado, José Antonio Castro, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz. Señor Castro, buenos días y bienvenido a la televisión pública de Andalucía. Gracias. Bueno, ¿Europa no merece la pena si cuestiona el decreto de función social de la vivienda? Europa, esta Europa no merece la pena si no es la Europa de los ciudadanos, si solo va a ser la Europa de la banca, de los mercaderes, si solo exclusivamente va a regular los intereses de estos sectores, olvidando a sus ciudadanos, así no merece la pena. Pero esto es algo que Izquierda Unida lleva diciendo ya desde hace mucho, desde el año 91 al menos. Sin embargo, todo pasa por las decisiones de Bruselas y por detrás las decisiones de Alemania. Esta próxima semana nos van a visitar los llamados hombres de negro, los representantes de la troika, que van a venir a ver cómo se están ejecutando las medidas por parte del gobierno en relación con ese rescate a la banca. Y digo yo, si dentro de esas reflexiones que hace la troika, dice el decreto andaluz de vivienda perjudica muchísimo el rescate a la banca española, ¿qué debería hacer el gobierno andaluz? ¿Debe prestarle atención a lo que dice la troika o no? Bueno, en principio vamos a decir que la comunidad autónoma de Andalucía, igual que el Estado español, son soberanos para aprobar sus leyes y que la troika, que hay que recordar que son instituciones que no ha votado nadie, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Comisión Europea no tienen potestad para decir eche usted para atrás esa norma. Puede evidentemente dar su opinión y hacer recomendaciones, pero si eso pasara sería bárbaro, sería tremendo. Estamos hablando que los poderes públicos, los políticos elegidos que ejercen las funciones del gobierno tienen un mandato que es constitucional, no sé si es el artículo 9.1 de la Constitución, se deben al interés general. Si la troika dijera eso, se estaría poniendo de lado de la banca, de los intereses exclusivamente de la banca y bueno, sería un escándalo. ¿Usted cree que el gobierno está buscando excusas con esa carta que parece que no existía, si existía un correo electrónico, no está muy claro qué es lo que existía? ¿Está buscando excusas, como han dicho, pues hemos escuchado a Mario Jiménez, a Elena Cortés al respecto, para recurrir, por ejemplo, ante el Constitucional, esta medida? No necesitaría de este tipo de argucias y argumentos y parece todo bastante estrambótico. Yo no sé si mañana ya del correo pasaremos a un WhatsApp, porque como se han desarrollado los acontecimientos, a mí no me parece serio que haya una filtración por parte del Ministerio, que después de esa filtración no se pueda demostrar si es carta, si es correo, que no sepamos el contenido y que todo se haga con una intención que podemos calificar como de poco sana. ¿Le consta que existen viviendas vacías de propiedad de la Junta? Transitoriamente, sí, evidentemente. ¿Y tiene un número de cuáles son? No llega a la denuncia que más chaconamente repite la oposición, el Partido Popular, que por cierto tiene más de 100 documentos, contestación de iniciativas escritas, de iniciativas parlamentarias donde se les explica lo que ocurre con las viviendas públicas. De hecho, en el pleno pasado vivimos un ridículo importante, y es una diputada del Partido Popular esgrimiendo una foto, hablando de las viviendas vacías de la Junta de Andalucía y eran viviendas del Ayuntamiento de Cádiz. O sea, que en esto creo que hay bastante de manipulación y poco de datos concretos y certeros. En ningún caso son 5.000. En ningún caso son 5.000 y las que están, ya lo digo, lo son de manera transitoria hasta que se realojan familias. No tiene un cálculo más o menos aproximado, por dar el dato. ¿Cree que podría haber represalias por parte de la banca, que tan difícil da los créditos con el tema del decreto de función social de la vivienda a la hora de aplicarlo? ¿Cree que podría haber ese tipo de represalias? Es decir, pues ahora le cortamos aún más el grifo. Aún más no pueden. Porque no hay. Es decir, Andalucía no tiene hace ya dos años ningún acceso al crédito, ni le puede dar salida a través del sistema financiero de su deuda, a través de los bonos. No pueden. No pueden cortarnos más el crédito, es imposible. Nos tienen asfixiados. O sea, de perdidos al río, ¿no? ¿Qué nota le pone al gobierno andaluz en este año de mandato? Pues no es fácil. Es muy difícil. Por eso le pregunto, a ver si se atreve, me da una nota. Es que, vamos a ver, lo primero que el gobierno debe de hacer, y cualquiera que valore al gobierno, es mostrar su absoluta insatisfacción. Porque tú no puedes mostrar una valoración muy positiva de lo que has hecho en un año, cuando en tu tierra se da más de un millón cuatrocientos mil parados, cuando tenemos problemas profundos, cuando incluso la prestación de nuestros servicios públicos, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por el gobierno por mantenerlo, también están sufriendo determinada erosión. Dentro de esa realidad que impide ser autocomplaciente, demostrar satisfacción, nosotros creemos que se va por buen camino. El vicepresidente decía un suficiente alto, ¿no?, rozando al notable. Yo no lo sé. No le voy a poner una calificación, como si se tratara de un examen, pero desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida, desde el conjunto de Izquierda Unida, sí estamos satisfechos con el papel que está cumpliendo el gobierno y que esperamos que siga desarrollando. Sí, porque usted sabe que en las últimas encuestas, es verdad que de hace ya unos cuantos meses, la ciudadanía suspende al gobierno andaluz. Y a todo el que se dedica a política. La ciudadanía suspende lo que está ocurriendo y a todos, absolutamente todos sus protagonistas. Esto es para preocuparse, ¿no? Claro, es que estamos viviendo un deterioro de la democracia a paso agigantado, pero no solo por la desconfianza que genera en la ciudadanía la política o las propias instituciones, que también es preocupante, sino porque decisiones que se toman desde ese mismo ámbito vienen a deteriorarla aún más. La propuesta de reforma de la administración local en nuestro país es un buen ejemplo de ello. Y esta desconexión con la ciudadanía, en cualquier caso, a la hora de ver la intención de voto, lo que refleja sobre todo es que los máximos castigados son los dos grandes partidos, el Partido Popular y el PSOE, porque a ustedes siempre les dan las encuestas ir un aumento en el número de votos. Bueno, es que la gente no es tonta. Es decir, desde hace tres años, que además lo hemos cumplido hace muy poquito hasta ahora, con el gobierno primero del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora del PP con el señor Rajoy, las medidas que se han ido tomando han sido... bueno, no han conseguido los objetivos que se marcaban, muy al contrario, han dificultado la vida de la gente. Por lo tanto, la ciudadanía sí percibe que el bipartidismo tiene una responsabilidad importante en lo que está ocurriendo. Eso es lo que se deberían de pensar. ¿Ustedes creen que han demostrado que hay una manera distinta de hacer política en estos momentos? Nosotros creemos modestamente que sí, y que hay que continuar por esa línea. Nosotros ya no hablamos de la función social de la vivienda o de la función social de la tierra, que es un asunto que estamos trabajando. Hablamos de la función social de la política. Es decir, la obligación que tienen los representantes públicos, y más concretamente los que ejercen el gobierno, para con el interés general, para con la mayoría de la ciudadanía. Y esto que parece de perogruyo, pues es casi revolucionario, porque llevamos ya unos años en los que los gobiernos tan solos respetan, acatan las decisiones que nos vienen de esto que se llama la troika, de esas instituciones, sin atender a donde reside, en donde reside la soberanía que es en el pueblo. ¿Para cuándo el Banco de Tierras? Pues el presidente del gobierno, en una respuesta al grupo parlamentario, dijo que en este año tendría que estar. Es decir, que si antes de junio no somos capaces de poner encima de la mesa el decreto ley del Banco de Tierras, se tendrá que realizar entre septiembre y diciembre. ¿Y la ley de transparencia, de la que tanto se ha hablado? La ley de transparencia, al igual que el proyecto de ley de participación, entrarán en el Parlamento en este periodo de sesiones, antes de finalizar el mes de junio y se empezará con su tramitación en septiembre. Y dígame, ¿en qué ha tenido que ceder Izquierda Unida para este acuerdo de gobierno? ¿En qué han tenido que ceder a lo largo de este primer año de gobierno? Bueno, nosotros entramos y saben que nos comimos un sapo gigantesco, que fue el decreto de recorte, pero eso lo ha tenido que ceder o tragar Izquierda Unida y todos los andaluces. En este primer año de gobierno hemos recibido casi, casi, no llega, casi un 1% del Producto Interior Bruto de Andalucía, menos de recursos, de presupuesto. Eso ha sido algo muy duro de asumir, sobre todo teniendo en cuenta que fue llegar al gobierno y esos 2.700, esa primera atacada, pues estaba ya prácticamente decidido y tuvimos poco margen de maniobra. A partir de ahí estamos muy a gusto porque estamos con un marco, que es el acuerdo de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, que es lo que nos ata, nos inspira y nos impulsa. Y digo yo, si uno de los momentos más delicados de este año de gobierno ha sido el tiempo que ha durado la comisión de investigación de los ERE. Si eso ha sido lo más duro. Lo más delicado, digamos. Ah, delicado. Para Izquierda Unida lo más frustrante, sin duda alguna. Eso seguro. ¿Y provocó muchas tensiones dentro del gobierno? Del gobierno no. Entre los grupos parlamentarios sí, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, porque era una cuestión parlamentaria. Yo creo que algo que también estamos consiguiendo es que el Ejecutivo sea Ejecutivo, que el Legislativo sea Legislativo, que los partidos sean los partidos y que no haya una mezcolanza entre todos ellos. Fueron momentos tensos, fue un momento de mucha frustración para Izquierda Unida, pero bueno, ya pasó. Y me pregunto que, si ustedes no hubieran estado en el gobierno, ¿habrían señalado como responsable político a algunos de los miembros que están en el Consejo de Gobierno? Con los datos que tuvimos y que hemos manejado, es muy complicado. Es muy complicado. La propuesta de dictamen que hace Izquierda Unida intenta ser rigurosa en función de la documentación a la que tuvimos acceso, de las comparecencias, de los comparecientes y de los relatos que teníamos encima de la mesa. O sea, con los datos que tenían, ¿no habrían podido señalar una responsabilidad política? Concreta no. Quien conozca nuestra propuesta de dictamen sabrá que hablábamos de la responsabilidad solidaria del gobierno. En su conjunto. ¿Ustedes de los que se sorprende o de los que no se sorprende de que José Antonio Viera no esté imputado en el caso de los seres irregulares? No sorprendemos. Izquierda Unida se sorprende. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista puede ser, junto con Antonio Fernández, el más alto responsable político que no solo amparó, sino que ideó todo el proceso opaco que permitió el escándalo que estamos conociendo. ¿Y por qué cree que no ha sido imputado? ¿Y a qué le sorprende? No lo sé. No lo sé. Yo es que ni soy... Alguna reflexión se hará, ¿no? Dirá, bueno, si no han imputado y me sorprende, será... Es que a mí no me gusta y si lo buscan no lo encontrarán. Yo le puedo decir al Partido Popular que se encuentra muy a gusto con la agenda de la señora Alaya, pero yo no le voy a decir absolutamente nada al Poder Judicial. Ni voy a interpretar el por qué hace o por qué no hace algo porque me parece un principio fundamental y si buscan, ya digo, en la hemeroteca no van a encontrar de mi boca ninguna llamada al orden, reflexión que sea o que se pueda entender como una injerencia a lo que hace, en este caso, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Si alguna persona del Consejo de Gobierno terminara imputada, en el caso de los ERE, ¿ustedes qué harían? Digo, ¿decidirían dejar el gobierno, romper la coalición? ¿Qué harían o no? Siempre me ha llamado la atención que no nos pregunten si lo primero que íbamos a hacer es echar a esa persona que es imputada. Y lo primero que nos preguntan es si... Antes de echarse ustedes, ¿no? Claro, es que lo primero que nos preguntan es si irían ustedes, romperían el acuerdo de gobierno, no lo sé. Tendría un coste muy grande. Pero lo primero que haríamos sería asegurarnos de que esa persona sale del Consejo de Gobierno. Eso es lo primero. Y ya después hablamos lo demás. Bueno, a ver si le sorprende esta pregunta, que creo que no. ¿Por qué no han abierto una comisión de investigación sobre Invercaria? Pues visto lo visto, no sabíamos si iba a aportar algo, no sabíamos si iba a hacer un nuevo escenario de una guerra ya muy trillada de Partido Popular, Partido Socialista, que en este asunto en el de la corrupción en general. Pues un monta tanto, tanto monta. Y bueno, y empezaba también una instrucción judicial. Nos hemos estado lamentando a lo largo de toda la comisión de los ERE de que coincidiera con una instrucción judicial y lo malo que era eso. No hemos encontrado garantías de que hubiera, de que fuera a haber un trabajo serio, riguroso, por parte del Parlamento, que depurara esa parte que nos corresponde a nosotros, que son las responsabilidades políticas. O sea, que la comisión de investigación de los ERE les ha dejado tan frustrado y tan tocado que han dicho ya que hay comisiones de investigación cero. Ha incidido, ha incidido, no se lo voy a ocultar. Cero no, no ha incidido en el caso de la propuesta que se hacía sobre Invercaria. Y si no estuvieran en el gobierno, ¿habrían pedido esa comisión de investigación? Quizás habría sido más fácil pedirla. ¿Y si tuviéramos mayoría absoluta estaríamos limpiando el conjunto de la administración? Yo le pregunto por esto en concreto. Ya, pero es que es complicado ser futurible en esos escenarios hipotéticos. ¿Antonio Baillo va a ser el nuevo coordinador de Izquierda Unida? Eso lo decidirán los delegados y delegadas que vayan a la Asamblea Andaluza a mediados de junio, 14, 15 y 16 de junio. Y si yo lo afirmo, ¿qué cree que me puedo equivocar? ¿En un 50, en un 60? ¿Qué otra manera de preguntarlo, no? Efectivamente, porque como no me ha contestado realmente... Vamos a ver. Y usted debe saberlo perfectamente. Antonio Baillo es uno de, afortunadamente, en estos momentos en Izquierda Unida de los que muchos, de los muchos que podrían ser un magnífico coordinador general de Izquierda Unida. ¿Es su favorito? Yo no tengo favorito. Yo estoy trabajando para que haya un equipo de favoritos y favoritas, que es lo que necesitamos en este momento. ¿El coordinador debe ser también el candidato a la presidencia de la Junta o no necesariamente? Ahora lo que tenemos claro es que el coordinador o coordinadora de Izquierda Unida de los Verdes tiene que dedicarse exclusivamente a la organización. Y además queremos separar los ámbitos. Queremos que los que estén en el gobierno gobiernen. Que los que estemos en el Parlamento nos dediquemos a la acción institucional en el Parlamento y haya un grupo que esté en la organización y se dedique exclusivamente a la organización. Que además será el eje, la guía del resto de actores. Separando esas funciones, digamos que podría ser Diego Valderas candidato a la presidencia de la Junta. Claro. ¿Y a usted le gustaría? O yo mismo. Bueno, ¿y a usted le gustaría hacerlo? ¿Sabe lo que pasa? Si me lo pone en bandeja pregunto. Que eso también le corresponde a la militancia de Izquierda Unida cuando llegue su momento. ¿A usted le gustaría ser candidato a la presidencia de la Junta? A mí no. ¿Y que lo fuera Diego Valderas? ¿Le gustaría? Pues no lo sé, es que en este momento no es algo que nos planteemos. Me ha preguntado por la Asamblea que nos viene ahora y me ha preguntado por algo dentro de dos años, de tres años. En política tres años es mucho tiempo. Eso sí es cierto. Bueno, vamos a escuchar al resto de compañeros en esta mesa, señor Castro. Diego, Diego Suárez. Muy buenos días, señor Castro. Yo quería preguntarle brevemente por un asunto tan, parece importante para la economía como polémico, el dragado del Guadalquivir. Ustedes se han posicionado en contra de este proyecto. Yo no sé si no le da a usted que pensar el hecho de coincidir con un ministro del Partido Popular como Arias Cañete que también parece haberlo frenado. No sé si ustedes apelan a... En Sevilla se apela que se podía hacer esa obra con garantías y que crearía mucho empleo en este momento de especiales dificultades. No sé ustedes si ese argumento les hace a ustedes variar su posición o la tienen meridianamente clara. Nosotros lo que hacemos es poner en la balanza todo. No solo el empleo que se puede generar sino también el empleo que se puede destruir. Y partimos de algo que nos parece fundamental, imprescindible y es el estado de salud del Guadalquivir y más concretamente de su estuario. Es la recomendación de expertos de científicos que técnicamente nos han alertado que antes de hacer cualquier tipo de actuación en el Guadalquivir hay que recuperar la salud del estuario. Recordar que el Guadalquivir es un símbolo, es un eje vertebrador de Andalucía y que estamos hablando de más provincias que Sevilla. y con respecto al proyecto concreto del dragado para permitir la entrada de buques creemos que la propuesta se ha sobredimensionado en cuanto al impacto que puede tener tanto en empleo como en las posibilidades que abre. Hoy hay que recordar que pueden entrar cruceros en Sevilla de un determinado calado y que bueno, la demanda es la que es. Nos parece que la agricultura, que la acuicultura, que la vida y la economía ribereña que está asociada al Guadalquivir desde Sevilla hasta su desembocadura se tiene que tener en cuenta integralmente. No solo coincidimos con el ministro que ha dicho lo mismo que el consejero no es que se haya negado al proyecto ha dicho que tendrá que cumplir toda una serie de plazos. Estamos de acuerdo con la diputación de Cádiz en pleno y su consenso frente al dragado del Guadalquivir por ejemplo. Paco Rellerón. Con el respecto al debate sobre Europa a mí me parece que liquidar de un plumazo toda la conquista de Europa por una determinada posición particular me parece bastante grueso. Hemos conseguido en estos años no solo la libertad de capitales sino la eliminación de las fronteras el derecho a la salud en toda Europa con la última ampliación de 2004 el 1% del PIB ha crecido en los 27 países de la Eurozona se han achatado notablemente las diferencias ideológicas es obvio que hay una forma de entender la vida desde un punto de vista europeo me parece que todo esto yo creo que hay que ponerlo en valor. Sí, cuando hablamos de los problemas que hoy genera Europa a los ciudadanos no estamos poniendo en cuestión el proyecto europeo la dimensión de Europa el problema es que Europa es algo más que la geografía y la economía todo esto lo disfrutamos nosotros son sus ciudadanos bueno ha dicho usted el derecho a la salud a la salud no de todos los ciudadanos europeos y conoce usted la legislación de España y del resto de países la circulación pero no de todos yo antes iba a Alemania y no me atendían ahora me atienden que es diferente o a Inglaterra eso es importante Inglaterra siendo la más limitada sanitariamente bueno mientras que tenga su tarjeta sanitaria no sé antes en qué fecha se refiere pero bueno lo que estamos diciendo es que también debe de haber un espacio común fiscal por ejemplo sería eso es lo que llevamos diciendo y ponemos en cuestión una construcción que deriva del tratado de Maastricht y posteriores que no compartimos y nos parece tan respetable como las posiciones que tienen una adhesión inquebrantable a los mismos porque nos han traído a lo que tenemos hoy también Isabel Pedrote hola ruego brevedad usted en las últimas intervenciones parlamentarias ha suavizado mucho el tono de hecho en lo que en el argos periodístico se conoce en los debates con el presidente me alegro que me haga esta pregunta ¿se ven las cosas diferentes cuando se tiene responsabilidad de gobierno su partido no tiene responsabilidad de gobierno o puede hacerse otro tipo de interpretación maliciosa que se hace en otras partes no sé cuando hemos tenido una posición un poco más inquisitiva se nos ha tachado de frívolo y nos decían que que incoherencia apoyando a un gobierno que hagas una serie de preguntas y cuando hacemos lo contrario pues también se nos tacha en fin es diferente ser oposición que ser gobierno eso es yo me voy a preguntar voy a hablar sobre los temas judiciales el día 18 de abril pasado fue detenido en Almería por la Guardia Civil el abogado un abogado del Estado había sido jefe cesado de ese cargo el 30 de enero en un procedimiento que se ha quedado en llamar operación tres reyes hoy precisamente ese abogado del Estado comparece por vez primera ante el juez que le va a tomar declaración bueno ahí se ha contado lo ha denunciado Izquierda Unida lo ha denunciado también el Partido Socialista en el Senado que se han celebrado reuniones en despachos oficiales tanto de la Diputación de Almería como de la subdelegación del gobierno con personas implicadas alguna de ellas en prisión a mí me gustaría preguntarle señor Castro si como miembro de un partido que gobierna Andalucía ¿qué información sobre este asunto le llega al gobierno de Andaluz si es que le costa? pues me va a perdonar no sé si he anotado mi cara pero aunque soy portavoz no sé de todo y este asunto se me escapa la verdad no le voy a no le voy a mentir bueno pues aquí aquí lo vamos a tener que dejar José Antonio Castro portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz muchísimas gracias por haber estado aquí a vosotros en la Televisión Pública de Andalucía gracias Diego Paco Isabel y Pepe y hasta el próximo día que tengáis buen resto de semana igualmente vamos ya al último resumen informático